¡Caminantes! ¡Hola caminantes de YouTube! Estamos aquí en un nuevo episodio de Paraíso Minecraft con celo ¡Hola! Muy buenas a todo punto Chicos, chicas, episodio 56 de Paraíso Día 21, ya se acerca la Navidad, quedan 3 días para Nochebuena y 4 para Navidad O sea, Navidad me refiero al día que se recogen los regalos Porque claro, como sabéis, Santa viene de noche y por la mañana, bueno, supongo que que en todos los sitios hace así, ¿no? Llega a la noche y a la mañana es cuando se recogen los regalos Bueno, aquí en Cataluña no, porque aquí en Cataluña viene el cagatío Un palo que caga regalos Es que por eso decía que no sé si en todos los sitios, porque aquí Santa hace así, viene, se mete por la chimenea o por la ventana porque la chimenea a veces pues no hay entonces se mete por la ventana y deja los regalos Y ahí es un palo, ¿no? Aquí es un palo que caga Entonces cagan los regalos, es diferente, ¿sabes? En cada sitio tienen lo suyo Creo que los vascos también tienen algo diferente Sí, bueno, pues por cierto si en vuestro país o donde estáis vosotros se hace de una manera distinta Decídnoslo también en comentarios porque estaría bien aprender un poco cómo llegan las navidades en los distintos sitios y demás Aquí está Santa, pues en Cataluña está el cagatío, ¿era? Muy bien, sí Cagatío Pues eso, decidnos en comentarios cómo lo hacéis por ahí también si es distinto Entonces vamos a ver También hay sitios que Santa les llega por la noche y ya abren los regalos por la noche pero sin embargo aquí es esperar hasta la mañana es lo que se suele hacer siempre Yo lo que me quedé flipando, que tal vez es tontería para muchos es que en Sudamérica pasan las navidades con calor Ah, sí Claro, que ahora hay nieve y esas cosas Claro, es como muy rando No sé, para mí es un choque cultural que no conozco ni me contemplo porque aquí es como la navidad, lo típico, lo de las pelis No sé Sí, frío, estar en casa metido Sí A ver, aquí en Galicia no llega a nevar pero sí que es verdad ese frío que hace y tal No sé, me parece muy extraño Pero oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué dices que no? Que intentaba poner... Creo que no se va a poder, a ver No, no se puede ni pulsando shift Que quería ver si podía atar los botes aquí al embarcadero y no se puede en principio pero bueno, los podemos dejar así que si no los movemos y tal se quedan aquí porque mira, celo, estoy decorando esto Oh, voy a verlo, voy a verlo Es que estoy yo quitando la montaña que tenemos que quitar también Entonces estaba yo ahí quitando la montaña Otra bola, chaval, otra vez el bote volador ¡Madre mía! Hay que hacer la miniatura aquí, chico Ya está Se hace aquí La otra vez no pudimos pero esta vez, chicos, chicas vais a asistir a la miniatura en directo Vamos a ver, vamos a ponernos celo Ponte por ahí atrás Me pongo esto así Y en 3, 2, 1 ¡Oh! Baja, 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 baja ¡Oh! Vale Qué increíble, tío Pues lo que iba a decir que recuerdo de pequeño ¿Cómo es de Harry Potter, tío? Sí, sí, sí Es que es una pasada, tío Yo iba a decir que recuerdo de pequeño cuando alguna vez pues como siempre tienes que recoger los regalos por la mañana intentaba cogerlos de noche y decir, ostras, a ver si ya vino Santa y ya puedo recoger los regalos, ¿sabes? Y iba y claro, aún no llegaba Entonces, cuando me despertaba por la mañana iba allí corriendo y en serio esa sensación de ir corriendo era increíble ¿Por qué has desforestado el árbol que tenías tú aquí? ¿Dónde? Aquí tenías un árbol y lo has quitado ¡Hombre! Se lo hice en medio del episodio Ah, pues ni me enteré Fíjate tú Ya veo el caso que me haces, eh, compañero Vale Vale No, 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 era simplemente para sacar un tema Sí A ver, por cierto Celo, nos dijeron en comentarios que, ¿recuerdas el peto este super chetao, no? El peto super... Uy, vigila, te está siguiendo un enanito ¡Wow! Pues me dijeron que hay una espada super chetao y que quizás sería justo que tú te hicieras un lucky block también ¡Hombre, por favor! Claro que sí que te doy a justo Es que ves, mira, mira, mira es que siempre diciendo que no soy justo Vale, ¿cómo lo hago? Espera, a ver, te digo Es que la gente piensa más que yo Mira, es más, voy a acercarme ahí para darte buena suerte, ¿sabes? Ay, uf Mira, no me da Vale Y seguimos con la teoría del karma, ¿no? De que lo que salga, si es bueno es porque somos buenas personas Hombre, la teoría continúa siempre, vamos ¡Es más! ¡Es más! La voy a llevar hasta un extremo Si sale cosas buenas querrá decir que Santa me va a traer muchos regalos buenos Sí, por el contrario Van a salir cosas malas quería decir que voy a tener carbón Aunque eso creo que lo traen los rayos magos Creo que tal vez Santa no me trae nada porque tal vez me he portado tan mal que no merezco regalos ¡Ostras, chaval! Pero bueno, que si pasa eso lo voy a pasar mal, ¿eh? Porque yo soy muy avaricioso y muy de regalos, ¿eh? Con lo que te gustan los regalos, tío ¡Hombre, bro! Con lo que me gustan Vale, a ver, Celio No te lo estoy haciendo Ya está casi hecho, ¿eh? ¡Bien! Acaba de venir a la cabeza una idea pero ya sí, eso mejor no la digo porque me vas a matar ¡Mi madre! A ver... Venga, arriesga, arriesga Hacer un Lucky Block gigante No es difícil ¿Se puede? Se puede hacer Porque con las ovejas que tenemos que hacer más y tal pues hacemos lana un montón Sí Y ya está Y no es difícil Es amarillo un montón que además son flores Y hacemos un edificio de Lucky Block Ah, vale, vale Pero un edificio o sea, creado por nosotros no es del mod Claro No, 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 no Un Lucky Block gigante o sea, hecho con lanas Y dibujándolo Claro Y ya está Y puede ser súper chulo Ah, pues sí Está chulo y aparte no es muy difícil, tío Claro Y ahí, por ejemplo, dentro lo que haremos es invocar a todos los Lucky Blocks ¿Sabes? Cuando queremos invocar a un Lucky Block pues al edificio del Lucky Block ¡Oh! Eso, eso es una muy buena idea Pero, por cierto No os preocupéis porque no vamos a hacer la de siempre Ahora, ya me tengo un blog de notas con las cosas que decimos y de repente nos olvidamos el día siguiente pues ya empezamos a hacer otra cosa Pues tengo un blog de notas que cada vez que decimos algo lo apunto para no dejarlo a medias Exacto Entonces, tenemos muchas cosas que hacer y de lo primero que vamos a hacer hoy es la zona de Santa O sea, su casita el árbol de Navidad no, lo dejaremos para para el día especial o de Nochebuena o de Navidad No sé Nochebuena, ¿no? Porque ya hay que tenerlo listo para que os dejen los regalos Sí, ya veremos O si no, después Santa no nos deja el regalo debajo del árbol, ¿sabes? No, no, eso tiene que pasar, ¿eh? Yo quiero regalos ¡Uh! ¡Uh! Vale, pues vamos a hacer todas esas cositas y muchas otras que tenemos pensadas así que no os preocupéis Pero... Pero, pero, pero... ¡Celo! Dime... ¡Ay, mira aquí, Block! Yo quiero mirar aquí, Block Solo aquí ¡Ay! Mira lo que tengo en la mano ¡Ah! Venga En... 3, 2, 1, click y... Espera, 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 ¿eh? Vamos a hacer una danza, ¿vale? Vale ¡Oh! 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 O sea, esto podemos interpretarlo como positivo, ¿no? ¡Ojo, eh! Oye, ve! ¿Positivo para quién? Pues, ¿sabes? Depende para quién A ver, vamos a ver si funciona No, 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 no Ya sabía yo, tío Ya sabía yo que iba a hacer Que iba a hacer, ¿sabes? Todo, todo, todo Es broma, es broma Bueno, vamos al lugar de Santa, ¿no? Entonces Sí, sí, vamos allí, vamos allí Vamos a hacer así una idea de cómo podemos hacerlo Así que vamos a ver Vamos a poner un poco de luz Hombre, comentamos el hecho de hacer una especie de cobertizo para los... para los animales para los renos Y que la casa de Santa fuera con madera así más rústica porque Santa, pues imagino que vive en una zona de ese estilo Oye, ¿tienes antorchas? Porque necesitaríamos iluminar esto Sí, sí, estoy iluminando a camino que voy Que por cierto, Celo Estuve pensando en eso que dijiste Y a ver, me parece bien y podemos poner algunos dentro como que son los los de Santa en sí Pero también me gustaría poner como vayas alrededor y poder soltar un montón de animales ¿Qué pasa, tío? ¿Qué...? A ver El tío me viene siguiendo y no me pegó hasta ahora que me puse a verla a los ojos, ¿sabes? Es que es un Enderman y no es verdad Pues eso poner unos cuantos como que son los de Santa en el cobertizo Pero después también poner alrededor animales así sueltos como que es la zona, ¿sabes? Para decorarla bien Pues me parece muy bien Es más Creo que el cobertizo podríamos hacerlo que fueran o sea, las vallas Sí Que fueran los árboles O sea, los árboles que entre árbol y árbol pusiéramos las vallas y los... ¿Sabes? Que los árboles delimitaran la zona con las vallas No sé si me explico Pero los que plantemos a continuación o algunos de los que hay ya Algunos de los que hay ya podemos plantar más porque yo lo encuentro un poquito vacío entonces se pone más Sí, sí, sí O sea, entonces vamos a hacer al final, ¿no? La casa aquí enfrente o a un lado Yo la haría aquí enfrente O sea, aquí yo la empezaría a hacer yo O sea, dentro yo Pues voy a hacer una cosa Voy a... Para que quede mejor Voy a ir a coger vallas y árboles y voy a ir haciendo como el cercado ya, ¿sabes? Voy a ir poniendo árboles en los sitios y las vallas ya a su lado Vale, pues mientras tanto voy a hacer lo más pesado y voy a quitar todo esto, ¿vale? Vale, ok, ok, ok Para que después diga, ¿eh? Para que después diga que es el único que trabaja, ¿eh? Para que después diga ¿Quién dijo eso? Yo no dije nada Oh, que no, que no Está grabado, está Claro Veis, se me tiene que hacer el trabajo sucio Es que no sé qué Porque claro, no Yo qué sé No me suena de nada, ¿eh? No sé, tío Ah, sí, vos Lo dijiste tú en el episodio anterior, ¿no? No No, no dije Breit, ¿sabes qué te...? A ver, estos últimos episodios Sí Tienes que ponerte a prueba porque Santa va a venir y va a ver Mira, este chico le está tratando mal a celo Entonces Ah, yo te trato mal Bueno, a ver Hay días y días Ah Entonces, claro tienes que ser la mejor persona del mundo A mi Santa seguro que me va a traer porque yo soy la mejor persona del mundo Pero tú tienes que te tienes que portar también bien, ¿sabes? ¿Cómo? Espera, ¿qué me está diciendo mi madre? Que... Ah, que Cero es un chico súper humilde Ah, vale Vale, va Sí, es que es Es mi compañero, sí Mi compañero, en serio Ah Digo, que es el mejor Mi man, chaval Mi man, chaval Que se portó muy bien Que no sé qué Yo me porto muy bien Que es el chico más bueno del mundo Tal Pues bueno, chaval He tenido una idea para hacer la la casa de Santa No te va a gustar pero Ostras, tío Ya empezamos mal entonces No Es que es una cosa súper bonita A ver, cuéntame, cuéntame Juegatela Sería hacerla Un poquito ¿Sí? No, 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 no No, es que no te... No, no, es que es muy rara Mmm... Vale No, no, no A ver, espera, espera Yo tuve una idea ahora ¡Oh! ¡Oh! Sí, sí, sí ¡Sí! ¡Sí! Sí, sí, sí Aquí empieza, aquí empieza En esta zona van a estar ¡Oh! Ya sé Estoy motivando, tío Sí, 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 sí Yo te dejo A ver, vamos a hacer una cosa Esto va a ser como el porche, ¿no? Esto es el porche de Santa Entonces podemos poner en este lado el árbol como teníamos pensado súper grande y en este lado todos los animales ¿Sabes? Aquí en el porche delante de casa ¿Y el carro? ¿El carro de Santa? ¿El trineo? Sí, claro Tenemos que hacer el trineo también a la que se sube Santa Mira, yo lo que había pensado Acabo de tener una idea Ya está Ya está Ponemos aquí el trineo Mira, mira, ya está Mira, aquí el trineo, ¿no? Después ponemos una valla Con esa valla ponemos una cuerda y con la cuerda atados los renos delante Yo... Ah, vale Dos, dos, tres, cuatro Unos cuantos y otros cuantos todos animales sueltos alrededor ¿Sabes? Con regalos y así como si estuvieran montando los regalos encima del carro Hmm, entiendo Y una cinta de transportadora hasta los regalos No, eso ya no Sería mucha motivación Hasta la máquina Hasta la fábrica Vamos a hacer la fábrica también Oh, y vamos a hacer la ciudad de Los Ángeles Pero me lo haría, ¿eh? Me lo haría, tío Hasta la fábrica de Los Ángeles Oh, sí, tío Un montón de cosas de esas Estaría genial A ver, espera Hay una cosa que no sé si va a funcionar Hmm No sé yo, ¿eh? Mira, me da, Ray Cuenta ¿Crees que ahora tendrás huesos? Tendré huesos Sí, tengo diez huesos Vale, pues déjame un poco de polvo hueso Voy Voy, voy, voy Si me dejas, voy Eh, ah, estás aquí Ahí lo tienes Ahí está, vale Voy a ir un momento a casa que tengo que reparar mi pala que si no... Ah, vale Vale, vale, tranqui, tranqui Yo voy a ver si esto crece porque no estoy seguro si esto... ¡Oh! ¡Celo, tío! Mira esto ¿Qué pasó? Lo puse ahí y quería darle O sea, acabo de plantar el árbol, ¿eh? ¡Olé! Lo acabo de plantar Vale, pues ahora habrá que o sea, ponerlo chulo, ¿no? Claro, claro Darle una forma bonita Pero esto es un árbol, simplemente No es el árbol de Navidad, ¿no? No, no, no Esto es un árbol, tío, es normal Ah, vale, vale, vale ¡Cómo mola, tío! Vale, pues yo voy a ir hacia... Hacia un lugar mágico Es más, vas a flipar pero yo lo veo... Mi idea Mi idea sería... ¿Sí? Bueno, no lo voy a decir porque es para el especial de Navidad así que no sé ir ¡Oh! Vale, vale A ver, entonces Ya, ya, ya Chión, 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 chión Ponemos algo así Y aquí ponemos un árbol blanco para variar Aquí mismo Aquí mismo Que era donde vivía Agallas, el perro cobarde ¿What the fuck? No voy a ir a la serie Eh... No Tío, Agallas, el perro cobarde Ah, claro Sí Era un perro, tío Vivía con su mujer Muriel Y vivían en una especie de desierto Y era como súper siniestra la serie Bray, las setas no te las tomes Tío, que sí, que sí Ah, sí, 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 sí La vieja Es... Exactamente Mi madre, tío Que si setas, que si tal Antes de saber nada Y ya me está insultando, tío ¿No te he insultado? Es que Bray se piensa que todo lo que le decimos son insultos No Lo de las setas porque iba por setas que hay en el suelo No sé, pregunto, eh Quizás, quizás sí, ¿sabes? Y no me doy cuenta o algo Sí Vale, compañero Pues si tú lo dices No pasa Si tú lo dices Ya está Listo Si tú lo dices 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Y aquí se cuece otro árbol Ahí estamos Bueno, pues ahora vas a tener que echarme un cabo, eh ¿Un cabo? Sí, o sea, un nudo No soy bueno haciendo cabos ¿Por qué te ríes? No hace gracia No, no, no Lo pasé muy mal, ¿vale? En la escuela cuando enseñaban ¿En serio? Sí La verdad es que nunca hice cabos, tío O sea, nunca hice nudos Vamos, cabos, cabos no O sea Un cabo es echarme una mano, ¿sabes? Pero Ah Pero sí, en realidad Supongo que se referirá a eso La frase hecha Un cabo de De echar un cabo Como cuando vas por ahí en el barco Y echas el nudo Y frenas el barco, ¿sabes? Sí, sí O sea, el nudo me refiero Cuando llegas a un puerto ¡Que ya lo sé! Tío, es que me dice Sí, sí A todo, ¿sabes? Como Vale, no entiendo nada Pero venga, sigue hablando Amigo Compañero Tío, ¿qué te pasa, tío? A ver, celo Está enfadado con nosotros Estoy concentrado No, es que estoy concentrado Porque ¿Qué requiere tanta concentración? ¿Eh? ¿Qué requiere tanta concentración? La casa Claro, como tú no la haces Yo puedo trabajar Y hablar a la vez, tío Estoy aquí Trabajando Es muy tranquilo Ya lo vemos Aquí que sí Curando de aquí para allá Tal Vale, pues vamos a poner aquí Esto ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vale ¿Qué pasa, Bray? Cuéntanos Ahora quiere que le cuente, tío Sigue haciendo la casa, compañero Sigue haciendo la casa O sea, después Es que Bray, no me hables Estoy concentrado, tal Pues vale Nada, es broma Que están quedando guay, tío Me mola ¿El que la casa? No, es que no sé lo que dices Tío Estás un poquito abtecado con la casa, creo, eh Creo Me están diciendo Yo no estoy seguro Tío, ¿qué quiere hacer una buena casa? A ver, mi cercao ¡Oh! Oye, pues está quedando muy chulo, eh Uno, dos, tres, cuatro Debo aceptarlo Sí Y te duele, ¿no? No, no me duele para nada Cuando haces las cosas bien Se dicen Se dice Por favor, sí, claro Oye, ¿quieres comida? Eh, no, tengo, tengo un montón Tío, pero que quiero darte tu regalo De navidad anticipada ¡Oh! Ahí No, tío, no vale Te lo dijeron en comentarios Porque lo vi No vale Celo, eh Oh, no, me lo dijeron Hombre, te dijeron Mira, es más Leí un comentario Que decía Celo ¿Recuerdas que hace tiempo Dijiste no sé qué De la comida para Bray? Tienes que darle la carne de rata a Bray Y digo ¿Qué? Pues no lo leí Pero es que Esa persona me entiende Esa persona sabe No, no, no A ver, ¿qué? ¡Sabe lo que te parece! Eso lo dijiste en algún episodio Que ni siquiera me acuerdo, seguro Y te lo recordaron Y yo como ¿Ves? Como leo todos los comentarios Pues digo ¡Ostras! Pues Curioso, eh Curioso que el señor Celo Me quiera trolear Es raro Además, nunca lo hace No sé Pues no Hacía mucho de mí Se te escucha súper bajo ¿A mí? No, ahora ya no Hola ¿Se me escucha bien ya? Después soy yo, eh Después soy yo ¿Pero se escucha bien? Se, eh Se escucha un poquito bajo Hola Pues va a venir mi madre Y me va a decir Niño, ¿por qué gritas? Es más, bajísimo, tío ¿En serio? Sí Pero no, suele pasar a veces Dentro de un rato Ya se escucha bien La, 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 la Ya se te escucha bien A ver, entonces Esto iría por aquí Lo que pasa es que antes ¿Sabes qué odio? ¿A mí? No, no, no Trozos Trozos de madera Entre árboles, tío Esos trozos de madera Que se quedan O sea, pillados por ahí, ¿sabes? Entre las hojas Esos Pero, hey, tío Eso es cosa de la naturaleza Pero eso también es verdad, tío Son ramas Oh, no se puede A ver ¿Lo qué? Una cosa que quería hacer A ver Quería poner encima de la madera Así de la puerta de madera Un bloque de aurora Pero no me ha dejado ¿No te deja? ¿Por qué? No lo sé ¿Ni pegándolo contra el bloque de madera del lado? No ¿Otra? Qué raro, tío Ah, por cierto ¿Verdad? Una cosa que No, te fui a hacer el lucky block Y al final me olvidé de lo que iba a hacer a tu casa, ¿sabes? Iba a desencantarme el peto Porque me dijisteis en comentarios Que aprovechase Y que desencantase el peto el otro Ya que tengo este súper chetao Pues que el otro lo desencantase Y yo voy a obtener Aparte un montón de niveles Los diamantes del peto en sí Entonces ¿O lo quieres tú, celo? ¿El qué? Peto de diamante Eh... Ah, pero lo vas a desencantar No, el bueno, bueno de todo No, el que tenía yo Ah No, no Vale, pues quito esto Quito esto Ostras Mira, es que doce niveles ya Va ahí, tío Doce niveles Encantar Ahí está Esto me lo quedo Doce niveles Y ahora le quitamos los diamantes Mi madre se te ve concentrado, eh, tío No sueltas una palabra, chaval Lo siento, lo siento Es que estoy... Madre mía Madre mía, tío Lo siento, tío Es que estoy ahora mismo... No, ya veo, ya No pasa nada, no pasa nada Es que... Mira, te voy a decir la verdad Porque si no... A ver Yo vi hace unos días Una casa Sí Vale, porque yo estoy mirando ideas Para hacer la casa de Santa Y vi una que me gustó Y estoy entre buscándola Y entre acordándome Y creo que la estoy haciendo como era ¡Celo, te estás copiando! Pues sí Estoy copiándome la casa Porque creo que la casa es súper chula Como mola, tío Y estoy ahí viendo si era así Y es que estoy colocándola Y viendo si me acuerdo Pero seguro que la estoy modificando mucho Pero bueno, me da igual Así que da chula Y única ¿Y estas mesas de crafteo Son por algo en especial? Sí, eso Forma parte de la decoración ¿Qué pasa? ¿No entiendes mi decoración? No sé ¿No te gusta mi arte abstracto? Claro Tú debes ir a los museos Y decir ¿Esto por qué? Y el tío debe decir Pues porque sí Y tú, ¿pero qué significa? Y tú, pues esto No, pues Bray Tienes que aprender Que algunos tenemos un concepto del arte Sí Que tú no entiendes Ah Ah, vale ¿Lo entiendes ahora? Sí Sí, sí ¡Ah! ¿Ya has entendido lo que significan las... De esto? Mira, mi cabeza hizo un... Y supe todo ya Mira, te voy a decir Ahora mismo ya Esto representa... No, pero es que esto representa la vida Mira Representa tu etapa de infante Cuando eres pequeñín Representa tu etapa de adulto Ahora tú aún no lo eres Pero pronto serás un adulto Y la de arriba de todo Representa tu etapa de anciano Y la de arriba de todo Vas a ver Porque claro, la de arriba de todo No la conoces Es esta Bueno, espérate ¡Esta! Cuando te quemas y todo se muere ¡Ja, ja, 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 ja! Eso es todo ¡Ay, mío! Yo creo que lo explica bastante bien Hombre, tío Ahora mismo Es que tengo una cantidad de información Y de conocimientos en mi cabeza Que no es normal, eh Es que, por favor Es que ¿Quién te enseña como yo? ¿Quién te enseña como yo? ¿Quién te quiere como yo? A ver, hay un problema Sí Es duro, eh Es muy duro, tío Me imagino, tío A ver Y no No me arriesgo No me arriesgo a Pues casi lo voy a dejar así Porque quería poner el árbol justo en el centro Pero ¡Ah! Ya sé lo que puedo hacer Es un poco trampa Pero puede quedar chulo A ver Espera Porque quería que el árbol quedase así justo en el centro Pero hay más de un lado que de otro, ¿sabes? ¡Mmm! Entonces Pero puedo hacer algo Puedo hacer algo Hombre Se hace así Y es un árbol doble, ¿ya? ¿No ves? ¿Viste? Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Ah, pero claro Tengo que romperle hojas de aquí para que quede igual A ver, a ver A ver, Bray, voy a verte ¡No, no, no! Ah, vale, vale Ya lo he visto Voy a dejar Buah, tío Siempre igual, tío Siempre igual Tío, lo siento ¿Qué le voy a hacer yo? Si yo soy alguien muy observador A ver, esto después le pondré hojas para que quede chulo Y parezca un verdadero árbol doble Un verdadero árbol doble Un verdadero, eh ¿Sabes? Hay algunos que son falsos, tío Pero es que esos Ah, como los pollos Que son falsos Traidores De la patria Fatuna Por la gracia de Dios Peor, peor incluso Bueno, no son falsos Son reales Pero no, no, peor, peor No veas, chaval Pero mucho peores, eh Como un árbol falcho Es como Tú conoces a O sea, hay gente Que de vez en cuando Son tus amigos Pero hacen cosas raras, ¿sabes? ¡Ah! ¿Qué dices? Hombre Pues El árbol El árbol Aún más Es un tío Que vamos No te puedes fiar un pelo, eh O sea, como cuando Oli nos traiciona ¿Verdad, hombre? ¡Hombre! ¡Hombre! Mi compañero, tío Mi compañero Oli El traidor, tío Bueno, compañero Compañero entre COVID Porque nos falta siempre Nos traiciona Siempre Ahora Mira, tú sabes que Oli no ve nuestra serie esta, ¿no? Verdad, podemos criticarlo No, no, podemos criticarlo No, podemos A ver Sí, sí, mira A ver, sí Podemos O sea Pensar algo para traicionarlo Tío Necesitamos darle ¿Sabes? Que pruebe de su propio plato la traición ¿Sabes? Yo creo que Deberíamos hacer una cosa Que todo el mundo Que todo el mundo que esté viendo este vídeo Le mencione Y le ponga algo Y tenemos que pensar que Pero tampoco podemos ponerle Eres un traidor O algo así Sino algo Algo que no sepa Algo que no sepa lo que se le viene encima Pero que Pero que sepa que lo vamos a traicionar en algún vídeo No, no Que la gente le escriba Que sepas Que lo que siembra Que lo que siembra se recoge O algo así ¿Cómo es? ¿Cómo es el dicho? Eh Sí, sí, sí Sí, es algo que se pareció ¿Sabes lo que te digo? Sí, lo sé, lo sé, lo sé A ver Eh Pero con eso lo vas a ver Que por cierto Bueno, vosotros Quizás no lo sabéis Pero ya son dos Ya son dos Las partidas de Skyworks En las que Una me traicionó a mí Y segunda Nos traicionó a los dos Sí Entonces Esto Esto Vamos Va a tener Es así el chico Tú ya sabes como se La venganza Ya sabes como se sirve, ¿no? En un plato En el microondas En un plato bastante frío Iba a ser bastante frío Esto por aquí La casa de Santa Y por cierto Celo Tenemos que ir terminando Por aquí el episodio Pero que dice Ya hace un rato Que deberíamos ir acabando Ah Y otra cosa Mira lo que acabo de encontrar En el suelo Una Iron Box No sé si me lo dio El lobo o algo O sea No me fijes Si lo desprendió Algún mob Pero no sé ¿Qué es esto? No se abre eso Ah Me dio un lingote de hierro Bueno Está bien Está bien Mira todo lo que he hecho Uh Qué pedazo de caída Mira, mira, mira Esto sería más o menos La dimensión de la casa de Santa Tampoco muy grande Pero No sé ¿Qué te parece de momento la casa? Está bien, está bien Tío Espera La casa es sencillita Tampoco es para fliparse Eso es No Sí, es esa No es esa, tío No es esa ni de coña No es Ah, no Es verdad Es parecida ¿Cómo va a ser esa? Pues no tenemos hojas de estas, tío Tenemos que ir a romper Del árbol blanco ese de allí Vale, pues después Seguiremos con la tijera Y ya decoraremos todo esto Y lo pondremos chulo Porque como veis Ahora tiene hojas así Como dispersas ¡Celo! Ya, 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 ya Ya lo haremos, sí ¿Lo qué? Lo que vas a decir Ponemos hojas dispersas en los árboles Ya, a ver Yo es que tengo una idea Que yo cuando te he dicho Ya hablaremos Sí, es que quieres anticiparte Y la lías Que no es eso Que no es eso Que quiero hacer en los árboles Hojas en pico Como si fuesen todos abetos ¿Sabes? Ah, vale Eso puede estar guay Y puede quedar guay Así rodeando el este y tal O sea que ¿Qué, qué, qué, qué? Madre mía, tío O sea que, chicos, chicas Vamos a dejar por aquí El episodio de hoy Ya sabéis Siguiente episodio Como siempre En el canal de celo Y se acerca No, no, pero se acerca Otra cosa también ¿Qué se hace? ¡Oh! Vigila, ¿vale? Mira, y si lo dejamos ahí, tío Es que si no Va a quemar algo mínimo Pues me arriesgo ¿Lo mataste? Hombre, hay otro compañero aquí Compañero Ahí te quedas, ahí te quedas Pues eso Dejamos por aquí el episodio de hoy Ya sabéis Si os gustó el episodio Os lo paséis bien Y fuimos capaces de sacaros Una pequeña sonrisa Like y favoritos Que ayuda Mucho, ¿no? Muchísimo Y un saludo Nos vemos Pequeños Trolls Adiós Chao, chao Chao, chao, chao Adiós Adiós Chau, chao Chau, chao Chau, chao Chau, chao